Hola Datela Verga verga A ver Yo me rio del miedo Carajo Cojones carajo Encontre la llave de la puerta principal Perfecto Bueno la verdad Miedo miedo no es Verga chu Que paso aqui Muy bien pongo este mejor Creo que aqui ya estoy muy bien no se porque pero tengo Creo que Jeff se apiado de mi alma Y me ha dicho Fernan te voy a dejar que La camara esta un poco Movediza Ya porfavor deja de ponerme esos sonidos Que coño Coño como es que tiene Hola señor barriga El te sigue cuando tu no Ay no Ay no En una esquina Oyeron eso Oyeron eso Que paso que paso No he visto nada No he visto nada Oh